¡Sí! 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 O quizás sea permanente que está todo tu recuerdo es que no lo olvidaré que haces falta a cada paso que desea morir por los cielos y se hará siempre intentarlo probablemente solo sea cuestión de tiempo para que tengas en cuenta que necesitas mis pensos que este amor no es desechable no se borran los momentos yo te hice bien tantas veces como que no olvides eso probablemente que esto solo está el primer y tu amor no es que no hay un perdido amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!